Hola a todos y bienvenidos al especial de navidad Ho, 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 digo espérame, ¿qué? Hola a todos y bienvenidos al especial de Halloween Si, son impresionantes las voces que puedo poner, me acabo de quedar sin garganta por cierto Pero si, como lo vieron en el titulo, hoy es Halloween Estamos a 31 de octubre y se viene el especial más épico de todos En este momento quiero que dejes un me gusta y automáticamente todos los dulces que quieras te van a llegar a la puerta de tu casa Suscríbete ya mismo y creo que ha llegado el momento de empezar este maravilloso video Hola chicos, ya estamos aquí en GTA V en nuestro carro negro especial para Halloween Y bueno, vamos a estacionarnos por aquí En este video no solo les tengo una sorpresa Bueno, antes de nada me voy a bajar de mi vehículo No solamente una sorpresa, son varias La primera es que estamos aquí con el pequeño Francis Y vean eso, pero que nivel de frescura, se ve bastante bien Y es que en realidad está haciendo bastante frío Y él está con una camisa que no tiene mangas O sea, es un crack completamente Aparte chicos, quiero que vean esto Nos encontramos aquí con mi nuevo coche de Halloween Y quiero que vean más de cerca Tiene una luna, una bruja en una escoba Arriba de un cementerio O sea, se ve bastante bien Después vamos a tunear nuestro carro Pero por el momento ha llegado el tiempo de pedir los dulces Obviamente nos encontramos por aquí Tenemos que hacer una fila bastante larga Aquí hay una señora que está repartiendo los dulces Y se acaba de tocar la nariz y se acaba de frotar las manos ¡Qué asco! Bueno, aquí está el duende verde ¡Deme dulces, señora! Esto es impresionante A ver, por aquí hay un niño Aquí hay una calaca fosforiloca ¡Qué onda! Chicos, esto se ve impresionante O sea, es una calaca nivel dios O sea, una calavera nivel dios Aquí está el hombre araña Tocando la de... La del hombre araña, ¿no? ¡Qué increíble! El hombre araña El hombre araña El hombre araña El hombre araña Claro que sí, que me encanta, ¿no? Y aquí está el tipo de Watch Dogs Estaba tocando a los bongos O sea, es impresionante todo esto Vamos a venir para este lado Y todo está adornado Esto me agrada bastante A ver, vamos a acercarnos a estos tipos Y bueno, aquí está el Joker Obviamente, ahí hay un prisionero Y acá, ¿quién es? ¡Ah, chicos! Es Heisenberg O sea, qué épico Y por acá hay un señor que está vestido de vagabundo Espera, creo que es un vagabundo Oh, bueno, maldición Me confundí Perdón, señor vagabundo Creí que era un desfraz Bueno, a ver, pequeño Francis Ven por acá Porque tenemos que empezar a pedir dulces Y por acá hay otra casa Bueno, la verdad que las están adornando bastante bien Incluso hay un montón de calabazas Vamos a acercarnos ¡Wow! Impresionante O sea, hay un montón de personas disfrazadas Está Harley Quinn Está Donald Trump O sea, what the fuck ¿Y quién es este? ¿El vicepresidente o algo así? ¡Ah, no! ¡Eh, chicos! ¡Soy yo! ¿Por qué estoy con Donald Trump? Eso no tiene sentido Eso es Master Sensei Estoy subiendo un video, ¿no? Desde el celular Claro que sí No es cierto ¡Eh, me acaba de decir que no! A ver, por acá tenemos a un monstruo Y aquí está Steve Impresionante Está Steve, el de Minecraft Por acá hay más personas ¿Quién es este tipo? ¡Oh! ¡Oh, what! ¡Eh, chicos! Es Terminator, ¿no? ¿Qué onda? Eh, ya me dio miedo ¡Eh, está tosiendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ya me dio miedo Hay que alejarnos de esas personas que están tosiendo, ¿no? No es cierto, chicos Bueno, a ver, creo que ha llegado el momento de pedir dulces porque tengo hambre ¡Por fin, chicos! ¡Hemos terminado de pedir dulces! Y aquí está el pequeño Francis Ahí tiene una bolsa Está repleta de dulces Vamos a irnos ya de ya Porque tenemos que ir a una fiesta de Halloween Que acaban de hacer en un departamento Y de hecho nos invitaron Así que me voy a subir Quiero llegar muy temprano en mi nuevo coche ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi coche? No, maldición Está haciendo el baile de la macarena Bueno, chicos No pasó nada Toma dos Ahora sí Nos vamos a ir Súbete, pequeño Vamos a retroceder Y la verdad No sé por qué rayos sucedió eso Fue muy extraño O sea, empezó a hacer el baile del calambre ¿No? El coche Bueno, vámonos A ver, chicos Antes de nada Creo que voy a tunear mi nuevo coche Voy a venir por aquí Y de hecho me han comentado Que los Santos Customs Era verdad No me lo puedo creer Creí que era mentira Pero sí O sea, han mejorado los Santos Customs A ver, voy a ponerle más blindaje por el momento Y voy a repintar el coche Pero no sé de qué color ponerlo La verdad que me gustaría ponerlo Wow No me lo puedo creer De blanco se ve bastante bien Parece como un fantasma O algo así Pero no ¿Saben qué? Lo voy a poner de naranja Pero no sé de cuál naranja Ok, me gusta más este O este No Me gusta más el otro, chicos Y ahora sí Vamos a salir De los Santos Customs La verdad que se ve épico mi carro Ahora sí Que vamos a llegar Siempre me confundo de puerta Oh, por esta no era ¿Pero qué pasa? Ok, creo que sí Era por esta puerta, chicos Ok, ven pequeño Francis Hay que entrar ya mismo Y se supone que debería de cargar el departamento Sí, ha cargado Perfecto Vamos a entrar a la fiesta Y Ey, un momento ¿Por qué no ha llegado nadie? No, chicos Nos confundimos Maldita sea Este es el departamento de otra persona Vámonos Ahora sí Ya hemos llegado Esperemos que este sí sea el departamento Oh, qué onda Aquí está Terminator Ey, ¿puedo pasar? No Bueno, de igual forma pasaré O sea, no me importa tanto tu opinión Y Ey, ¿dónde está viniendo el pequeño Francis? ¿Por qué no está por aquí? ¿Hola? Ey, ¿por qué no vienes, bro? Por favor, ya entra de una vez Pequeño Francis ¿Acaso le tienes miedo al éxito? ¿O te vas a quedar ahí parado como si nada? Si te quieres quedar aquí porque te da vergüenza Bueno, yo ya me voy Voy a disfrutar de la fiesta, chicos Y vean esto Aquí está Catwoman O eso creo Por acá Oh, wow Aquí están los villanos de Batman Vean eso Está el Joker Está Bane Y está el hombre cara de espantapájaros, ¿no? El espantapájaros y ya está O sea, está increíble esta fiesta de Halloween Vean esto O sea, esto es un astronauta o algo así ¿Qué onda? Aquí está Heisenberg de antes Y por este lado está Michael Un momento Espera ¿Qué carajo? Ey, ese es Franklin Pero si él es Franklin Y él es Michael ¿Yo quién carajo soy? Oh, maldición Ey, ¿qué onda? ¿Por qué están bailando por allá? Inviten, por favor, a la fiesta ¿Qué onda? Por aquí está Hitman Y qué carajo O sea, ey ¿Pero qué? Esta fiesta de Halloween Está muy loca Esto no tiene sentido Ey, señorita, señorita Ey, Smiley Cyrus No Aquí está el hombre bestia ¿Qué rayos? Esto no tiene sentido O sea, hay muchas personas súper extrañas aquí Bueno, obviamente están vestidas Y creo que voy a ir al baño O sea, tengo ganas de hacer pipí La verdad Ey, un momento Me acaba de sonar el celular A ver, lo voy a revisar Y qué carajo dice ahí Hola Franklin ¿Pero por qué no está tú? Se supone que lo debías de cuidar ¡Maldita sea! Vamos Franklin Sé que tú puedes Debes de correr rápidamente ¿Por qué todo está tan oscuro? Eso no tiene sentido Debo de encender las luces Porque de verdad no se ve nada ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Chicos, ¿por qué se ve verde el cielo? Esto no está bien Esto no está bien Creí que solamente íbamos a pedir dulces Es ir a una fiesta Y ya está Pero no Al parecer debemos de ir Al maldito muelle Y eso no tiene sentido Debo de irme ya de ya ¡Vamos! ¡No! A ver, les tengo una mala noticia En primer lugar Ya hemos llegado al muelle Y en segundo lugar ¿Qué carajo es eso? O sea, está Siren Head Al lado de una mansión Y está delante de una luna gigante Eso no tiene sentido Lo siento señor Pero es que no me estoy fijando mucho Nos vamos a estacionar Por aquí justamente Y chicos Es que ¿Qué? 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 Aquí está Cartoon Cat Aquí está Cartoon Cat Maldita sea Franklin Esto ya se puso muy turbio O sea, de la nada Todo se ha convertido En una pesadilla Siren Head está aquí Cartoon Cat también Vamos, esquivamos Y ahora sí ¡Oh! ¿What? ¡Oh! No ¿Qué acaba de pasar? Eso estuvo horrible Tenemos que irnos ya de ya Se supone que estamos en el muelle Pero no sé A lo mejor tenemos que ir A esa mansión abandonada Por lo tanto La única forma Que tengo para poder hacer eso Es subiendo estas rocas Supongo Debo de hacerlo con mucho cuidado Porque no me quiero resbalar Está todo súper mojado ¡Oh! Me acabo de partir la mandarina Maldita sea Vamos Franklin Sé que tú puedes subir Por aquí no puedo Por aquí no puedo Entonces por acá sí puedo Chicos Ahora sí Vamos No es que estas rocas Están muy muy resbaladizas Vamos Subimos Y ya estamos por aquí Esto no está bien Debo de ir a la roca Más alejada de todas Y vean esto Vean eso O sea Esto no tiene sentido O sea Está Siren Head por ahí Y hay una mansión Abandonada ¿Pero qué? ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta A ver Estoy pensando Y creo que la única manera Que tengo de llegar hasta allá Es saltando Así que ¡Vamos! ¡Listo! ¡Buenísima! Ok Estamos por aquí No sé qué rayos Está sucediendo Pero vamos a salir Y creo que sí Hemos llegado Hemos llegado a la costa De esta mansión Abandonada Ahí está Siren Head Por favor No quiero pelear De nuevo Contra él O sea Se supone que ya Nos habíamos deshecho de él ¡Ey! Ahí está el tipo Ese tipo Tiene al pequeño Francis Debemos de ir rápidamente Hacia allá Y es que hay un camino Súper extraño O sea Tenemos que subir Por todos estos Voy a tardar mil años Y está demasiado alto No me quiero caer Pero para nada Yo la verdad Estoy bastante bien Con el simple y mero hecho De que Franklin No sea atacado Por Siren Head Con eso Yo sería súper feliz Es que No Esto no tiene sentido Ya se los digo Franklin Ya se había deshecho De Siren Head Pero ahora que aparezca aquí O sea Está muy raro ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Eh? Chicos Hubo un Flash gigante ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la arriba del Maze Bank ¿No? Vamos a pegarle a este tipo Esta es la batalla final Buenísima Buenísima Franklin Debes de rescatar a tu hijo Esa patada Estuvo impresionante A ver No sé si puedo ¡Ah! ¿What? Yo creí que ya Lo habíamos matado ¿Pero qué rayos? Yo ya estaba buscando Una manera de bajar por aquí Pero al parecer No podíamos ¿What? A ver Lo que puedo hacer Es dispararle Y ya está Buenísima Creo que ya lo matamos ¿Eh? O sea Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿A dónde te fuiste? ¡Maldita sea! ¿O qué? ¿Hola? ¿Hola? Chicos ¿Me acabo de despertar? Eh ¿Franklin? En primer lugar ¿Por qué estás en calzones? Y en segundo lugar ¿Por qué No me estoy cayendo? Digo Agradezco que no me estoy cayendo Porque seguramente hubiera muerto Pero aquí está Chop Aquí está la ciudad Ya no es una ciudad verdosa Ahora está todo De vuelta a la normalidad Y ya no está la mansión esa ¿Verdad? No Ya no la puedo ver ¿What? Chicos Al parecer Creo que Todo era un sueño O algo así No tengo idea Pero me alegro la verdad En fin Espero que les haya gustado Este especial De Halloween La verdad que me encantó Mucho grabarlo Pasaron cosas impresionantes Muchas gracias a todos Por ver la semana de Halloween Que estuvo Bastante perturbadora Y sin nada más que decir Suscríbete a este canal Ya mismo Deja un me gusta Sígueme en Twitter Facebook Instagram A mi Tik Tok Y nos vemos En el siguiente video O especial Adiós Biches ¡Señor! ¡MLinka! ¡Suscríbete al canal! ¡See! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!